Ese tema que nos dice, ¿cómo te voy a olvidar después de esos chivos? Vamos a arrancar ese tema que nos dice, ¿cómo te voy a olvidar? ¡Allá! Ángeles azules, paseles verdes y perros negros. ¡Allá! Ahora ese tromón. ¡Allá! ¿Cómo te voy a olvidar después de esos chivos? ¡Ese fue un maribolo! ¡Y la banda de campamento! ¿Cómo dices? ¡Palo chicos, palo! ¿Cómo te voy a olvidar? Amor, amor, amor. Quiero que me viva ni mirar a tus ojos. ¿Cómo dices? Amor, amor, amor. ¡Ay! Amor, amor, amor. Quiero volver a tu lugar. ¡Llegarme al control! ¿Cómo no acordarme de ti? ¡Palo chicos, palo! 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 ¡Palo chicos, palo 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 chicos, palo chicos! ¡Palo 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 chicos, palo chicos! Y tu sangre 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 Y tu sangre